¿Cansada que tu pelo se enrede, que esté seco y sin brillo, sin vida, puntas abiertas y quemadas? ¡Córtalos! ¡Es la solución! ¡Ey, ey, ey! ¿Crees que cortarlo es la solución? ¿Quieres tener un pelo sano y con brillo? Pues quédate a ver el vídeo de la señorita V y los consejos que tiene para conseguirlo ¡Bella que eres muy bella! ¡Bella que eres muy bella! Bueno, un tutorial, algo más instructivo, por favor, porque no sirve de nada deciros cómo funciona X tips o X consejos o X tal si no sabemos nada de la teoría de cómo funciona nuestro cabello. Y lo primero que debemos de saber de qué está compuesto nuestro cabello. Y nuestro cabello está compuesto por tres capas principales. Una sería la médula. Otra sería la corteza. Y por último, la cutícula y la más importante. Porque gracias a ella, nuestro pelo suele estar sedoso y brillante. No sé si se va a cascar en la cámara. Luego haré primeros planos. Bueno, por así deciros y por explicaros para que sea algo que podáis entender. La cutícula se parece a una pared de ladrillo. Si ustedes visualizáis una pared de ladrillo, cuando todos los ladrillos están bien alineados y colocados en orden, la pared se ve bonita, brillante, sin daños. Cada ladrillo sería una cutícula. Van todas en orden y eso es lo que hace de que al estar todas en la misma posición, todo se vea bonito y brillante. Sin embargo, si esa pared, lo que son los ladrillos, empiezan a caerse, esa pared se va a empezar a ver dañada. No va a tener brillo y se va a ver tosca. Así que eso prácticamente es lo que pasa con nuestro pelo cuando se maltrata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, una de las grandes, principales e importantes formas de evitar ese daño es cuidar la cutícula. Que por cierto, un dato curioso, nuestro pelo está hecho del 90% de proteína. Ese dato nos va a servir un poquito más adelante. Pues como ya sabemos de qué se compone el cabello, ahora vamos a pasar a los hábitos que solemos cometer sin querer, sin darnos cuenta para dañar nuestro cabello. El primero sería el daño químico, teñirse el cabello, decolorarlo, etc, etc, etc. Y eso hemos sido culpables yo y creo que todas las que me estáis viendo ahora mismo. Primero por moda, segundo por necesidad, porque hay que cubrir ciertas canas que no nos gustan que se vean. Cuando tienes veintipocos años te suele encantar cambiar de peinado, de color, rizo, liso, todo tipo de cosas. Y es normal, porque es el momento de innovar, de saber cómo te ves de una manera, cómo te ves de la otra. Pero llega a un momento de que cuando tú de verdad quieres tener un pelo sano, te tienes que olvidar de eso. O por lo menos, si es algo necesario, como me está pasando a mí ahora, simplemente deberemos de cubrir esas canas que están naciendo, así que evitaremos a la medida de lo posible hacer el daño en el resto del cabello. En lo que es la raíz podemos pasar un poquito la mano. Lo que hacen los productos químicos es entrar en la cutícula y levantarla. Y empieza a levantarla, y empieza a tirar ladrillos, y sigue tirando ladrillos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa cutícula que debería de estar totalmente así, va a estar así, va a estar así, va a estar... Y ahí es cuando viene ese pelo tosco, sin vida, se ve todas las puntas... ¿Cómo se dice? Bueno, hay muchas maneras de llamarlo, pero lo que son las puntitas quemadas... Y muchas veces cuando el daño es muy grande, suele estar en mitad del cabello. Punto número 2. El agua. ¿Divideis el agua en qué? El agua y el agua se dividen en dos. ¿Qué sería? La dureza de esta misma, si es dura o suave, y la exposición a ella. Empezamos por la primera parte. Si el agua es dura o suave. Si el agua es dura, claramente tu pelo no hará espuma y te costará trabajo aclarar esa espuma, como que no se irá fácilmente. Y aparte de eso, cuando salgamos de la ducha, vamos a notar el pelo áspero, como sin brillo, muy enredado, como si lo hubieses enredado a cosas hechas. O sea, no sé, es complicado de explicar, pero se nota. Sin embargo, si el agua es suave, el pelo saldrá brilloso, estará enredado, pero no estará tan enredado, tendrá cuerpo. En eso es como se nota. Y luego dirás tú, bueno, y si da la casualidad que en donde vivo hay agua dura, ¿qué hago? Pues mira, un consejo sería, para neutralizar el daño que está haciendo ese agua a tu cabello, lo que tendríamos que hacer sería coger un vaso de vinagre de manzana, diluirlo en dos vasos de agua y aplicarlo en el último enjuague sobre el cabello. Eso hará de que la cutícula se vuelva a sellar y que el cabello brille muchísimo más. Entonces, y esto doy totalmente fe que es cierto, porque yo antes de hacer el vídeo he estado investigando bastante, porque digo, no quiero dar los típicos tips de, no hagas esto, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues estuve investigando y investigando y me he encontrado con muchísimos estudios que decían esto de lo de la dureza del agua y la suavidad. Y yo decía, bueno, ¿será verdad o no será verdad? Sí, sí lo es, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado, ¿por qué? Cuando lo estuve leyendo dije, uh, y esto a mí me suena, claro que me suena. Cuando he estado de viaje, mientras que estuve de viaje, mi pelo de repente estaba sin vida, enredado, seco, así, de la nada. Estuve echándome aceites, yo ya no sabía qué hacer con el pelo para volverlo a hidratar, me apliqué mil mascarillas allí, en el hotel, nada, y no había manera de revivirlo. Y sin embargo, cuando llegué a casa, seguí haciendo los mismos procedimientos como siempre, inclusive no lo estaba, no estaba hidratándolo tanto como lo hidraté en el viaje. Y aquí volví a la normalidad. Y eso igual a que nosotros tenemos aquí agua suave, parece ser, porque yo ni siquiera he mirado si es así o no, pero vamos, tiene que ser así, seguro, porque si no, mi pelo no estaría como está ahora. Bueno, y aparte de eso, no podemos hacer nada con el agua. Sí se puede, dicen de que hay telefonillos que evitan de que el agua salga tan dura, no haya tanta cal, tal y que cual, pero eso ya a gusto de cada uno y lo que quiera hacer. Pero esos son uno de los pocos consejos que os puedo dar en el sentido del agua. Y luego, aparte de eso, la larga exposición a las duchas. Cayendo el agua caliente y caliente y caliente. Y yo me hallo culpable de esto, me encanta bañarme o ducharme con el agua literalmente hirviendo. Hasta que no me veo que estoy roja, no paro. Pero siempre, que también a la piel no le viene bien, ¿no? Esa larga exposición y ese agua tan caliente. Pero bueno, con el cuerpo soy un poco más permisiva. Pero con el pelo lo que hago es que cuando me estoy dando la ducha, aparto mi pelo hacia atrás y que me den el cuerpo, pero en el pelo no. Si me quiero dar una ducha más larga. Y ya está, simplemente eso. Así que lo que deberíamos de hacer con la temperatura para el cabello es, que el agua esté templada. Templada. Y cuando digo templada, es templada tirando más bien a fría. Y diréis, es invierno. Bueno, una puede echar la cabeza hacia atrás y no pasa nada. Y no tiene por qué darte en el cuerpo y pegarte ese repullo de decir, ah, me estoy muriendo. No, no es necesario. Aparte, no es necesario frotar el cabello. No hay que frotarlo. No es necesario. Para evitar los daños hay que masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares, con la yema de los dedos y no aplicar champú a lo largo de este. El residuo del champú terminará por lavar el cabello. No habrá que frotarlo cuando está mojado ni cepillarlo, porque esto hará de que se parta con facilidad. Seca el cabello con una toalla de microfibra o si no tienes una camiseta antigua de algodón. Es lo mejor que puedes utilizar en tu cabello. Las toallas del cuerpo lo que hace es que al frotarlo crea una fricción que levanta las cutículas del cabello. Y es lo peor que le puedes hacer porque al levantar las cutículas del cabello vas a quitar el brillo que le has proporcionado al lavarlo. Como te dije al principio del vídeo tenemos un 90% de proteína en el cabello y la ducha de larga exposición con mucho tiempo bajo ellas hace de que se descomponga esa proteína. Si quieres desenredar tu cabello, nunca desenredes tu cabello cuando está mojado. Si queremos desenredarlo siempre será antes de entrar a la ducha, no después. Porque como ya lo he dicho, el cabello está mojado, está hinchado, la cutícula está sensible. Y lo único que vamos a hacer es que al tirar se parta. Evitar lo máximo posible todo el calor, tanto en la ducha como después con el secador, como con las planchas, como con los rizadores. Y diréis, ay, pero es que yo no puedo irme sin mi pelo, sin planchármelo, sin tal, sin cual. Pues yo soy la primera que lo hace. Pero si tenéis que secaros el cabello, secad simplemente la raíz al 100%. Nunca apliquéis el calor demasiado cerca del cuero cabelludo. Y si queréis orear un poco el pelo, que por así decirlo, orearlo, aquí se llama como medio secarlo. Hacerlo de raíz a medios. Pero luego mi truco ideal, y a día de hoy me funciona muy bien, es nunca secar las puntas. Porque la parte de las puntas son la más sensible de todo el cabello. Y la que antes se daña y la que antes se parte. ¿Por qué? Porque es el cabello que más daño ha tenido y que más tiempo tiene. Aparte de eso, nos iremos a los instrumentos, artilugios que utilizamos para nuestro cabello. El que yo descubrí hará un año y pico. Y lo más bueno que yo he tenido en la vida y lo que de verdad funciona, en mi caso, es algo tan sencillo como esto. Un cepillo, pero por favor, cepillo de madera. Madera. Que las cerdas sean suaves, que no sean púas. Así que lo único que hacen es literalmente arrancar tu cabello. Y siempre que vayamos a cepillar el cabello, empezaremos desde las puntas e iremos subiendo poco a poco hacia la raíz. Y si os dais cuenta, mi cabello ni siquiera se engancha. Y eso es la demostración de que el pelo está sano. La segunda herramienta y de las más importantes, bueno, importantes son todas. Un protector del calor. Da igual la marca. Esto no es publicidad. Da lo mismo. Un protector del calor. Yo es algo que esto siempre lo subestime. Dije, ¿eso para qué? No sirve para nada. Sí, sirve para mucho. Un protector del calor. Y, como he dicho antes, toalla de microfibras. Esta es la típica que venden en Mercadona, que es muy asequible y que es lo mejor. Una vez que salgamos de la ducha, enrollaremos el pelo en esta toalla y no frotaremos en ningún momento. No, se frota. Se seca a palmaditas. Así. No, así. Así. No, así. Y aparte de todo eso, típico, hay miles de mascarillas, de ventas de farmacias, de supermercados, de todo tipo, caseras, hay lo que queráis. Entonces, yo las mascarillas las suelo hacer una vez a la semana. La típica, lo que es, lo más famosa. Aceite de coco por todo el cabello. Sí, funciona. No digo que no, porque yo de vez en cuando la utilizo. Pero, desde que me corté el cabello, que hace justamente este mes, no, el siguiente creo, hace dos años que me lo corté. Me lo corté por aquí. Tengo la suerte de que mi cabello suele crecer bastante rápido. Pero ya, como veis, tengo una larguita melena. Pues, cuando me lo corté, es lo típico de que siempre que te lo cortas dices, ¡ah, qué bien! Estoy súper contenta de haberme lo cortado. Y luego dices, me arrepiento. Entonces, ¿qué pasa? Te entra la bulla porque dices tú, quiero que me crezca, quiero que me crezca. Y yo apliqué un tratamiento que es casero, que es súper sencillo de hacer, pero que en mi pelo hizo la diferencia en suavidad, en brillo y en crecimiento. Y he de reconocer que yo gozo de que mi pelo crece bastante rápido, pero noté muy, mucho la diferencia. Si queréis que os diga cuál es el tratamiento, dejármelo abajo en los comentarios. O si llegamos a 50 me gustas, tampoco estoy pidiendo mucho, haré un vídeo exclusivamente de ello. Como veis, en el vídeo de hoy no he nombrado productos, no he nombrado nada de ello. Lo único que quiero es que sepáis el procedimiento que se hace para evitar los daños al cabello. Parecen muy tontos, parecen muy absurdos, pero que de verdad hacen la diferencia. Yo siempre lo he tenido muy largo, no es la primera vez que lo tengo así de largo, pero que yo haya tenido estas puntas que hace un año, un año que no me las corto y que las tenga totalmente cerradas. Cerradas, totalmente cerradas. Es que os voy a grabar en vídeo para que veáis que no es mentira lo que os estoy diciendo. Totalmente cerradas, totalmente cerradas y no se ven quemadas. Yo creo que con eso es decirlo todo. Nos vemos el próximo domingo y por cierto, que no he dicho antes, espero que os hayan traído muchos regalos los reyes. Y aparte de eso, yo no soy peluquera, ni me considero y yo simplemente os estoy dando los tips, los consejos que a mí me funcionan y que yo aplico. Eso no quiere decir que sea lo correcto o que a ti te vaya a funcionar. Simplemente son consejos y ya está. Así que no os ofendáis profesionales que me veáis porque yo no pretendo quitaros el trabajo. Así que besitos.